Bueno, en un principio le eché, para esta preparación le eché dos cucharadas de sal, tres de azúcar, pero como le faltaba un poquitillo, le aventé otras dos, digo, le faltaba un poquito de dulce, le aventé otras dos cucharadas de azúcar y ahí quedó, ahí quedó. Bueno, ahorita vamos a proceder a lo que es hacerlos, pues ahora vamos a empezar a hacerlos, y estos se hacen de esta manera, bueno, yo los hago así de esta manera para que no se les salga lo que es la masita, la preparación, así, de dos hojitas, entonces le hago de esta manera, le aventé uno, un poquito más, luego, así, de esta manera, se dobla para atrás para que no se, y para atrás y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, así sucesivamente, de dos hojitas para que no se, se corra la masita por ningún lado, y yo me llevo, y yo me llevo con el vuelo del bote, de esta manera, y así, así, así sucesivamente, y el que sigue, de dos en dos, y así, facilito, así quedan todos, de dos hojitas, ya cuando terminemos, ahí se los mostramos, ya cuando estén cocinados, para que no andemos haciendo tanto show, ¿vale? listo, y de esta manera, es como van quedando los tamales, ya casi a punto de terminarlos, ya ven cuando tienen, esto es más fácil que comérselo, siempre he dicho eso yo, siempre hay que buscar la forma, de como se nos haga más fácil la cosa, y en este caso, yo me apoyo con orejas de la, de la caserona, y es simple, vuelta y vuelta, ya se lo aportamos aquí de una sola medida, y ya se lo aportamos aquí, Se hacen de esta manera de los ojos para que no se les salga la masita Pero cuando lo hacemos así sencillo de uno solo, ya se desmaye Se tiran pues Y así sucesivamente De esta forma es como yo los arreglo Para que el vapor fluya hacia arriba Que no se quede atorado y se cozan parejas De esta forma Así sucesivamente Y eso es todo Ahora si a la lumbre Así es como queda Vamos a poner un plástico nada mas para taparlo Y eso ya es lo mas fácil Cocinamos y ya dentro de unos Hacemos 45 o una hora yo creo Ahí están listos para comer Por así es la lumbre Vámonos a la lumbre 45 minutos Y listos para echarlo al plato con lechita Con cafecito Como se acomoden para comerlos Como pueden ver Los tamales ya quedaron Ahora vamos a tapar uno para ver Caleta A ver que tal Bueno mas Mira chulada para darle el visto bueno no les da el olor miren 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 ahí quedaron listo para meterle al diente un vasito de leche un cafecito como les guste ya quedaron